El último caso que tenemos para conversar la mañana de hoy nos llega de parte de la señora Mercedes Velasco y ella nos dice que en su comunidad la junta de condominios cambió abruptamente y sin consultar a la administradora y ella quiere saber qué puede hacer al respecto. Evidentemente que la junta de condominios no le ha dado el cambio de la administradora. Si usted tenía, si en su comunidad existió un administrador y el administrador renunció o fue revocado por decisión de la comunidad, lo que procede es la convocatoria a una asamblea o un proceso de consulta escrita para designar un nuevo administrador. No lo puede hacer la junta de condominios, es ilegal y la solución que yo le puedo dar, señora Mercedes, así como se lo dije al señor Hernández en el caso pasado, es que solicite con sus vecinos una convocatoria a asamblea para tratar sobre ello. Usted tiene la alternativa de sentarse a conversar conciliatoriamente con los miembros de la junta de condominios y hacerle ver que esa decisión tomada a espaldas de la comunidad es ilegal y es híbrida. Esta persona designada no tiene el carácter de administrador. Pudiera ser un asistente administrativo de la junta de condominios que tiene funciones de administración, pero no es un administrador legalmente designado con las facultades que le considera. Entonces, señora Mercedes, yo le sugiero que hable con la junta para que ellos voluntariamente procedan a convocar a asamblea y esta persona que ellos eligieron pues pueda postularse junto con dos o tres personas adicionales. Si esta solicitud de convocar a asamblea no es respondida o es respondida negativamente, pues la opción que usted tiene es acudir ante el tribunal de municipio de su jurisdicción y solicitar al juez la convocatoria de asamblea para nombrar un nuevo administrador. Esto tiene que contratar los servicios un abogado que va a redactar en la solicitud, que los asiste. Es un procedimiento relativamente corto que se inicia a través del despacho virtual, se hace la solicitud vía internet y en el tribunal le dice el día en que hay que presentar los escritos y este procedimiento termina con la emisión de un cartel convocando a asamblea de copropietarios. Es relativamente corto, pudiera estar en una o dos semanas listo un procedimiento como este, pero vamos primero a intentar la vía de la conversación y explicarle a la junta, primero conocer las razones por las cuales tomaron una decisión como esta sin consultar. Y en segundo lugar ilustrarles y enseñarles cuál es el camino correcto, que además de ser legal es el deber ser, porque es un acto en respeto al resto de la comunidad de copropietarios, de tomar en consideración su decisión para elegir una figura tan importante y de tanta relevancia y responsabilidad como es el administrador. Esta es la respuesta que le damos a la señora Mercedes Leonides Velázquez, quien nos escribió al servicio de atención pública de mi condominio.com. ¡Gracias!